¿Qué tal amigos y amigas? En este vídeo vais a ver a un Jorge Javier Vázquez en la calle, bueno, bastante acojonado por las preguntas de Vito Quiles, no sé si sabéis quién es, pero bueno, este señor pues se dedica a hacer preguntas sobre política en la calle en momentos adversos, ¿no? Igual se mete en un discurso de Bildu y empieza a preguntar por temas getarras y demás a las preguntas oye, estáis aplaudiendo a una persona que ha sido getarras, que ha estado en la cárcel, que ha promovido, sí, 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 y no le importa, ¿no? Incluso poder llevarse una guanta sin mano y con mano, ¿no? Dicho esto, vamos a ver qué le ha preguntado a Jorge Javier Vázquez, la verdad que lo deja por los suelos, adelantaros que me ha parecido increíble porque lleva toda la razón, es increíble cómo él va a dar discurso, esto me suena, ¿no? También lo hizo Kiko Hernández por el tema del cáncer, ¿no? Me refiero a las incongruencias, ¿no? Cómo Kiko Hernández, que en teoría él había pasado un cáncer y al final era mentira, va a hablar en un discurso sobre el cáncer. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Es curioso cómo Jorge Javier da un discurso contra la violencia machista cuando él ha atacado a las mujeres. O sea, no hace falta irnos muy lejos, es verdad que el vídeo que os voy a poner a continuación, a parte del actual que le hace las preguntas a Jorge Javier, es antiguo, pero hay otros artículos escritos hasta hace poco más que pocos meses de Rocio Flores, de Gloria Camila o cualquiera de ellas. O sea, le da igual, le da igual, 8,80. Así que bueno, si os parece, vamos a ver este vídeo que no tiene desperdicio, esto es reciente, ¿vale? Del día 4 de julio. Y bueno, parece ser que Vito Quiles se ha topado con Jorge Javier y le ha preguntado cómo viene o cómo va el Congreso de los Diputados a hablar de educación cuando ha insultado y ha humillado a mujeres decenas de veces, ¿no? La verdad que Jorge Javier se ve bastante incómodo, no es para menos, no tiene cómo responderle. Porque has venido hoy aquí a hablar de educación, pero lo cierto es que has agregado verbalmente muchísimas veces a tus compañeras en algunos de tus programas. ¿Se puede hablar de educación y a la vez llamar a una persona golfa de tu programa, arrastrada, como has hecho muchas veces? ¿Qué leyes nos puedes dar de educación y qué autoridad puedes tener para hablar de educación? La mujer del presidente que apoyas mañana declara por corrupción. ¿Qué te parece? Bueno, aquí están grabando hasta un par de personas. Me imagino que los dos tienen que ver con la derecha o con la extrema derecha, pero bueno, a mí eso me da igual. La verdad que las preguntas que están haciendo son bastante acordes a que Jorge Javier pueda aclarar algo. No lo aclara, no aclara como él, bueno, va al Congreso de los Diputados a hacer un discurso, ¿no? Hablar de educación cuando realmente él tiene mucho que callar. Hombre, los vídeos que vamos a ver a continuación yo creo que dejan por sí solo bastante claro que Jorge Javier Vázquez no es quien para que lo llamen para esto. ¿Lo vas a seguir apoyando tú que has sido tan crítico con la corrupción? ¿Cómo se puede hablar de educación insultando a colaboradoras, faltando el respeto a mujeres, insultando a quienes no son de su cuerda? Usted muchas veces lo ha hecho en sus programas. Si hoy viene a dar lecciones de educación al Congreso de los Diputados, ¿cómo lo podemos explicar, señor Jorge Javier? Es una pregunta simplemente educada, amable y le agradecería que lo contestara. Bueno, esto sería lo que le ha preguntado. Vamos a cualquiera de los muchos vídeos que nos ha generado Jorge Javier Vázquez, ¿no? ¿Qué? De la misma manera que ella habla de apariencias, por aquí podemos pensar que tiene que ir a trabajar a un lugar de lucecitas porque tiene una pinta de golfa arrastrada que no cojo. Yo no sé qué me parece más rastrero. Si este tipo es retrógrado, machista y anticuado, que se las da de moderno para lo que a él le interesa, para lo que a él le interesa es el más moderno, pero está hablando de una mujer, por el físico, lo que le parece. Arrastrada, que bueno que trabaja en un lugar de lucecita, que no sé qué, una golfa. La cantidad de cosas que le dice, no sé si me resulta más arrastrado en este caso lo que él dice o la gente que lo aplaude y que no haya nadie que interviniera y le dijera, como un val de peras, ¿no? Que le dijera, oye, ¿pero qué estás hablando? No sé si en esta ocasión, en aquel entonces estaba, no sé, si Raúl Prieto, si la propia Carlota Prado, perdón Prado, no, Carlota Corredera. O sea, no sé quién estaría, pero, ostras, aquí eché en falta un poquito de corrección. Yo entiendo que esto hace muchos años y a lo mejor no saltaba tanto a la vista, pero vamos, en aquel momento ya incluso picaba también al oído lo que estaba haciendo. Yo sé que la vida ha cambiado mucho, pero que tampoco de esto no hace 30 años. Pueda ser 15 o 20, puede ser, pero, ostras, es que es lamentable. ¿Crees que se están riendo? Lo peor es que están aplaudiendo y riéndole. ¿No puedo decir nada? No, nada. Y te puedo decir, aprovechando que el pisorga, no, espera, espera. No, no, espera, espera. Oye, a mí no me agarres así, ¿eh? No, perdón. A mí no me agarres así. No, que te quedes hasta que te lo diga. No, no, perdona. ¿Por qué me agarres así? No, sí, que te quedes hasta que te lo diga. Bueno, esto que lo hemos comentado cientos de veces, ¿no? Esto me pareció totalmente repugnante. Esto ya más reciente. Esto ya no hace 15 o 20 años. Esto ya un poquito más reciente. No sé si hará 8 o 10. Aquí, pues, ella lo único que quería que la soltase, que se estaba sintiendo coartada, no la dejaba hablar, pues, entonces iba a abandonar el plató. Pero él quería, antes de que se fuera, dejarle las cosas claras. No es así. Yo me quedaré, pero a mí no me va a responder. Hombre, a mí me gustaría que le hubiera respondido a Kile y le hubiera dicho, sí que es verdad, que, bueno, yo era muy antiguo, se me fue la pinza. Pido disculpas. No hubiera estado mal, ¿no? Pero, claro, pedir perdón, Jorge Javier, uff, eso es complicadillo, ¿no? Y aprovecho para decir, ahora quería que ha sido, te hemos usado, que lo que le has hecho es... Te hemos usado. O sea, fijaros lo que le ha dicho a esta señora, a una mujer. Que te hemos usado. Esta señora es una hijoputez. Adiós, olvido, hasta nunca. Tengo que decir que aquí solo se puede decir lo que quieres tú que oigamos. Anda, a tomar por sapo, guapa. Solo quieres que diga lo que quieres que oigamos. Anda. Eres una de las personas más sucias que ha pasado por la historia de Sálvame Deluxe. Adiós. Es una vergüenza grande, no te deja hablar. Solo quiere escuchar lo que quiere que digamos. Qué mala persona eres. Es una persona que, como habéis visto, se lo toma a lo personal. No tiene frialdad para decir, oye, tenía un problema con alguien, voy a intentar ser objetivo, soy el presentador, soy profesional, para nada. O sea, se calienta con ella y la pone, es como los trapos. Oye, por favor, basta ya, ¿eh? No, no, no tiene ni micro ni cámara. Aquí se acaba la carrera de esta señora. Hombre, ya está bien. Porque él lo dice, ¿no? Fijar hasta qué punto juega con el pan de las personas que dice, no, no, aquí ni micro ni cámara, no la grabéis más. Aquí se acaba ya, como digo, bueno, en aquel momento, imaginaros, ¿no? El jefe del cortijo, lo que él dijera, iba a misa, ¿no? Qué suerte tiene de que no contéis lo que ha pasado. ¡Qué asco, por Dios! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué gentuza! ¡Qué mierda! Y personas así como Jorge Javier, las seguimos teniendo en televisión. O sea, me parece increíble que como presentador será muy bueno, que nace estas cosas casi antes, a lo mejor. Bueno, pero en su blog de lectura no hace mucho hablaba de Rocío Flores en unos términos muy parecidos, ¿no? De Gloria Camila, creo recordar que también. De Marta Riesco, bueno, qué deciros, ¿no? Es decir, que ella, o sea, él al final sigue siendo así. Lo que pasa es, claro, él sabe que ya no puede hacer estas cosas. Pero que esto tampoco hace tantos, tantos años. No, no puedo, no puedo. Es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza. Anda ya, sucia. Bueno, qué buena educación, ¿no? En fin, lo dejamos por aquí. Mi gente, no sé qué opináis al respecto. Bueno, empezamos, hemos empezado el vídeo con Kile, haciéndole preguntas a él bastante correctas, bastante educadas, no ha querido responder, no, no, era lógico que él no fuera a responder. Si no ha pedido disculpas en su momento, no lo va a pedir ahora. No esperéis que Jorge Javier pida disculpas nunca por nada malo que haga, a no ser que lo obligue la cadena, que tampoco lo obliga, ¿no? Bueno, esto deja en entredicho que la cadena Mediaset va a seguir sin cambiar mientras que sigan sin cambiar muchas de las cosas. Sí, es que Salabame ya no está así, da igual. Si al final Jorge Javier lo mantiene y a muchas de las personas que han hecho tanto daño en la televisión siguen estando ahí, de algún modo, pues qué queréis que os diga. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejemos otros comentarios. Un saludo.